El presidente de la Junta y la ministra de Fomento han firmado el plan de vivienda 2013-2016, 64,6 millones de euros. Esto es mucho o es poco. Pues vamos a comparar. ¿Cuánto se firmó el anterior, que fue el 2009-2012? 258 millones de euros. Si uno le resta 258 millones, 64, salen aproximadamente 200 millones. Qué curioso. Lo mismo que han metido en el presupuesto de la deuda histórica. Es decir, el Gobierno de España se está riendo, tocando las palmas con las orejas. Aquellos vendiendo todo el día deuda histórica y nosotros lo que le damos por un lado se lo quitamos por el otro. Es decir, solo en tres años se va a acumular una deuda de 200 millones de euros del plan de vivienda anterior, en relación con el plan de vivienda anterior. Y un pequeño detalle. En los años 2009, 2010 y 2011 estuvimos solo a dos puntos de la media española en tasa de paro. Por cosas como esta. Porque se hizo un programa de rehabilitación de vivienda en aquellos tiempos muy importante, gracias a que la negociación con el Gobierno de España permitió que vinieran 258 millones de euros. Ahora, como el empleo parece que no importa. Y las políticas de empleo son todas. O dicho de otra manera, el empleo tiene que estar detrás de todas las políticas de empleo. Por tanto, ya sabemos cuando venga la deuda histórica de dónde ha salido y de dónde está saliendo. Gracias. Gracias.